Mostrar mi enorme preocupación como presidente de Andalucía por esa carrera arancelaria que está impulsando el Gobierno y la Administración norteamericana. Una carrera que va contra productos europeos, pero de manera muy especial contra productos andaluces, donde Andalucía probablemente sea de las comunidades autónomas, si finalmente se produce esos aranceles, la más perjudicada, la más damnificada, la que más problema y más daño nos puede hacer a nuestro sector productivo y por tanto también al empleo en Andalucía. Por eso yo quiero desde aquí pedir inmediatamente, le exijo al presidente del Gobierno, una reunión, una reunión urgente con las comunidades autónomas que están afectadas, para que, a mí me da igual que estén todas, pero especialmente las más afectadas, para que juntos, juntos, y lo digo de una manera muy clara, junto a Administración autonómica y Administración central, podamos hablar también con las autoridades europeas y podamos hacer un plan de choque, un plan de acción, una estrategia para impedir que esos aranceles finalmente se pongan en marcha y por tanto trunque el sueño, la producción y el empleo de muchos sectores productivos, de manera muy especial el sector agroalimentario y aeronáutico.